Soy el hombre rueda, voy a todas partes con ella, moviéndome por casa con mis amigos y sacando al perro, incluso haciendo recados. Lo importante es rodar, a veces utilizo incluso varias ruedas a la vez. Si ando cansado, me siento a reposar, y si hay mucho curro, no importa, lo hago de camino a cualquier parte. Odio las barreras arquitectónicas, si no se puede pasar, paso igualmente. Si hago planes contigo, seguro estaré rodando. Ah, e incluso, vale, aquí no deberíais estar.